Muchas gracias por asistir. Me llamo Roberto Bayón, soy dietista-nutricionista y soy el delegado comercial de Salen Hey, aquí en Madrid. Y bueno, voy a daros hoy una breve explicación sobre lo que es el estrés, las causas, los síntomas, cómo podemos detectarlo y luego hablaremos también de su relación con el ejercicio físico y qué métodos y maneras tenemos para poder reducir este estrés. Luego hablaremos también de algunos suplementos que han demostrado eficacia en estudios para ayudarnos a reducir este estrés y bueno, pues comenzamos. Fantástico, muchas gracias Roberto. Se me escucha bien, ¿no? Vale, pues nada, comenzamos. Perfecto, Roberto, perfecto. Y se ve la pantalla bien. Pues lo primero vamos a explicar qué es el estrés. Por un lado el estrés sabemos que es un sentimiento de tensión física y emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir tanto frustrados como furiosos o nerviosos. El estrés es la reacción de su cuerpo, de nuestro cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando nos ayuda a evitar un peligro o para cumplir un trabajo que hemos de presentar con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo ya nos puede afectar a la salud y a nuestros órganos. Causas del estrés, pues la presencia de un factor estresante. En este caso realmente la foto, bueno, es verdad que son factores estresantes, pero factores estresantes puede ser un perro que nos está persiguiendo porque nos quiere morder, una abeja si tenemos miedo a las abejas, puede ser cualquier tipo de peligro que detectemos y que realmente nos hace que nos sintamos en peligro. Entonces se activan una serie de mecanismos a nivel hormonal que es lo que nos hace que estemos alerta y que podamos reaccionar. ¿Qué sucede? Que si ese estrés se mantiene durante un tiempo y, por ejemplo, ese estrés lo mantenemos ya fuera de una situación de peligro, por ejemplo, pues si nos vamos a dar un paseo por el parque y en vez de estar disfrutando del paseo del parque, estamos todavía pensando y con pensamientos de cosas que tenemos que hacer, de un peligro que hemos tenido y que no lo conseguimos superar, por ejemplo, un estrés postraumático. Entonces, bueno, ya se convertiría en ansiedad. Emociones que se asocian al estrés, pues tanto la ansiedad como la irritabilidad, miedo, cambios de ánimo y de carácter, confusión a nivel de pensamiento, una excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, olvidos, preocupaciones por el futuro. Sobre todo es no estar en el momento presente y estar con la cabeza, pues siempre dándole vueltas. Pensamientos repetitivos, obsesión, excesivo temor al fracaso, todo esto nos va a ir afectando y nos va a ir causando una situación a nivel hormonal bastante fuera de lo normal. Otros síntomas a nivel ya un poco más, pues tartamudez, dificultades del habla, ponerse a llorar sin ningún motivo, de repente, reacciones impulsivas, risas, nerviosas. A nivel físico podemos tener dolores de cuello, dolores de cabeza, dolores de espalda también, trastornos del sueño, dolores de estómago y existen, pues, pues varios tipos de estrés. El estrés, como ya hemos dicho antes, cuando es por una causa concreta, es algo normal. Lo que pasa es que cuando ya este estrés se alarga, ya hablamos ya de un estrés más cronificado. Entonces tenemos, por un lado, el estrés agudo, que sería como más puntual o en un periodo corto, y luego ya tendríamos el estrés crónico, que ya sería una cosa ya más mantenida en el tiempo, durante semanas ya, incluso meses. El estrés agudo a corto plazo, como ya hemos dicho, ayuda a controlar situaciones peligrosas, pues cuando tenemos una pelea o estamos bajando por una pendiente peligrosa, cuando hacemos algo nuevo, podemos sentir esa situación de estrés en una montaña rusa, podemos tener esa sensación de perder el control. Todos sentimos este estrés agudo en algún momento. La cosa es que esto se alargue en el tiempo. Entonces ya hablaríamos del estrés crónico, que ya dura, ya es un tiempo prolongado de semanas, incluso meses. Y bueno, pueden ser por problemas monetarios, por problemas de pareja, problemas de trabajo, problemas de salud, incluso por enfermedades que tengamos que nos estén afectando. Y puede ser que dentro de ese propio estrés no seamos conscientes de que estamos en esa situación o por la propia situación no estemos siendo conscientes de todos estos síntomas. Y a largo plazo, cuando esto se alarga, sí que puede causar problemas a nivel de salud. Aquí tenemos las diferencias más comunes entre el estrés agudo y el estrés crónico. Ya el estrés, como hemos dicho antes, el estrés agudo es el más común. Muy intenso, pero corto, en periodos cortos. Se puede tratar y manejar con facilidad. Ya diremos luego cómo podemos hacerlo. Es a corto plazo, inmediato. Se reconocen sus síntomas fácilmente, se nos puede acelerar el pulso. Ya con el estrés crónico, ya que se mantiene el tiempo, ya casi como que nos acostumbramos a los síntomas y ya como que casi los hacemos propios. Como que ya nos sentimos a gusto dentro de esos síntomas y ya parece como que es que yo soy así, de esa manera o me comporto de esta manera y realmente es un estrés y somos así por un estrés que llevamos durante muchísimo tiempo. Consecuencia de experiencias traumáticas, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, gente que le ha afectado mucho, tanto a nivel familiar, se ha perdido familiares, como a todos los niveles. A nivel psicosocial, pues está habiendo cuadros de estrés ya de largo plazo y, bueno, que van a requerir o que ya están con ayuda profesional, recibiendo ayuda profesional. ¿Cómo nos afecta? A nivel más, ya más celular. Pues el cuerpo relaciona al estrés librando hormonas. Normalmente, pues el cortisol. Estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta, causan que los músculos se tensionen. Sobre todo el estrés, por ejemplo, hace que la sangre vaya hacia las extremidades y se vaya de lo que es el tronco hacia las extremidades, porque realmente nos va a preparar hacia la lucha o hacia la huida. A corto plazo, como hemos dicho antes, como vamos a repetir muchas veces, esto nos ayuda a manejar la situación. En algunos casos, porque realmente nuestro cerebro no va a diferenciar el estrés que nos produce, que tenemos que presentar un estrés psicológico porque tenemos que presentar algo, porque tenemos algún miedo del estrés físico. Con lo cual, el cuerpo reacciona exactamente igual y reacciona de la misma manera, produciendo las mismas hormonas y mandando sangre hacia las extremidades y dejando sobre todo todo lo que es el tronco, donde están la mayoría de los órganos, con menos aporte de sangre, menos aporte de oxígeno también, obviamente. Y esto, a largo plazo, también puede crear incluso problemas intestinales, como ya veremos. El estrés crónico, el cuerpo se mantiene alerta, incluso ya cuando no hay peligro, como habíamos dicho antes, por si uno está dando un paseo por el campo o está tumbado y realmente es incapaz de disfrutar de esa relajación y sigue manteniendo esa respiración corta, sigue acelerado y no puede parar. Entonces, ¿qué síntomas? ¿Qué vamos a ver que nos puede producir esto a largo plazo? Depresión o ansiedad, problemas de tensión alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad incluso también, problemas de la piel que se acrecentan, si ya los tenemos, o pueden aparecer, puede haber un debut de estos problemas, como el acné, como el eczema. Y como he dicho, si tiene ya más de una condición, el estrés crónico puede hacer que se empeore. ¿Qué signos hay de demasiado estrés, de estar con mucho estrés? Nos puede afectar tanto a nivel de síntomas físicos como emocionales. Y algunas veces, posiblemente, es que ni somos conscientes de ellos y son ocasionados por el estrés. Entonces, nos puede dar diarrea o estreñimiento. Nosotros conocemos mucho, y en el laboratorio la verdad que tenemos bastante experiencia, con el trastorno de colon irritable. Y como he dicho antes, que afectaba tanto el estrés a lo que es la cavidad abdominal, sí que es verdad que afecta mucho a todo lo que es el aparato digestivo. Nos puede afectar a la memoria también, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza. Esto sucede también porque realmente las endorfinas, que son hormonas que producimos cuando no tenemos estrés o cuando estamos mucho más relajados, actúan también como analgésicos. Entonces, bueno, puede ser que estos dolores no los notemos tantos. Falta de energía o de concentración, problemas sexuales, cuello y mandíbula rígidos, problemas de cuello, quien no tiene problemas de cuello cuando se estresa, cansancio, problemas para dormir o incluso dormir demasiado, gente que le cuesta levantarse por las mañanas. Esto es muy importante también cuando una persona, normalmente cuando ya hay un estrés crónico y ya está afectando, cuando ya hay una depresión, una de las cosas que la gente cuenta o que los pacientes, la gente ya que lo padece cuenta, es que les cuesta muchísimo levantarse por la mañana. Luego, a medida que se levantan y arrancan el día, van bien, pero les cuesta mucho levantarse de la cama. Es algo muy característico, que es que realmente no quieren levantarse porque se les echa el día encima, pero luego después, una vez que ya lo cogen, ya van adelante. Malestar de estómago también, muchos problemas de estómago, incluso úlceras que aparecen a largo plazo por este estrés mantenido. Obviamente, el abuso y el uso de alcohol o drogas. No sé si más que para relajarse realmente un poco, pues para inhibir esa respuesta de estrés y de nerviosismo. Y luego, la pérdida de aumento o aumento de peso. Es decir, hay gente que sí que es verdad que con el estrés, cuando se estresa, pierde el apetito y empiezan a perder peso. Y hay otra parte de la población que es todo lo contrario, que es gente que en cuanto estamos más estresados, pues no está por comer. Causas del estrés. Esto sí que es diferente para cada persona. Es decir, a lo que a uno le estresa y a uno le puede partir la vida en dos, a otro no le afecta y sigue para adelante. Esto es cuestión un poco de cómo gestiona cada uno a nivel mental ese estrés y también de cómo está a nivel de salud y cómo su cuerpo puede aguantar o no una serie de síntomas o ese estado alargado en el tiempo. Aquí podemos tener estrés, sobre todo porque al final se produce estrés por las situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort y que no podemos o creemos que no podemos controlar. En este caso, por ejemplo, pues casarse o divorciarse, empezar un nuevo empleo o cambiar de empleo. Cambiar de empleo siempre genera el cambio, siempre genera bastante estrés. La muerte de un familiar o de alguien muy cercano, un despido, una jubilación, en la que la persona ya deja completamente de hacer su rutina diaria y una rutina que a lo mejor lleva durante, bueno, que lleva durante muchísimos años y entonces no saben lo que hacer y se deprimen. Tener un bebé puede ser también, pero bueno, aquí hay otros factores también a la hora de tener un bebé que pueden ser, por ejemplo, pues que no se hayan consumido suficientes omegas, omega 3, problemas monetarios siempre, mudanzas, nos puede causar estrés, tener una enfermedad grave, sobre todo las mudanzas por los cambios de casa, por tener que organizar todo, es bastante complicado. Una enfermedad grave, por supuesto, problemas en el trabajo, problemas en casa, no tener tiempo libre, cambios grandes en nuestra vida, todo esto nos puede causar estrés. Entonces, la cosa es cómo lo gestionamos y si esto se alarga en el tiempo, si se nos juntan varias cosas y entonces ya si vamos con una, con otra, con otra y con otra, pues al final ya esto se cronifica y entramos en un estado de nerviosismo constante, de aceleración. La preocupación o la ansiedad excesiva sobre asuntos diversos que se prolongan por más de seis meses o más, puede señalar la presencia de un trastorno generalizado de ansiedad. Aquí ya es cuando ya la cosa ya se va poniendo más seria. Estrés, ansiedad... ¿Cuándo debemos buscar ayuda profesional? Pues obviamente no se habla muy poco del tema del suicidio, pero es un tema que realmente sucede y sucede más a menudo de lo que creemos. A nivel de salud, si tenemos demasiados pensamientos negativos, ideas obsesivas, notamos que no avanzamos, si nos sentimos abrumados por el estrés, si nos está afectando a la salud, incluso a nuestro sistema inmune, porque afecta bastante a nuestro sistema inmune, el estrés. Entonces, síntomas como palpitaciones, respiraciones cortas, sensaciones de pánico, vértigo, respiración rápida, latidos cardíacos acelerados, incapaz de trabajar, sentir incapacidad sobre todo, tanto a nivel laboral como a nivel de la casa, que notamos que es que se nos hace todo un mundo, miedos que no podemos controlar, recuerdos constantes de un evento traumático, que sería ya un estrés que se denomina postraumático. Entonces, bueno, ahí contactaríamos con un psicólogo o si el psicólogo ve que realmente ya es algo más orgánico, ya es algo más que está afectando a nuestras hormonas, ya de una manera ya más crónica, ya es una enfermedad mental, pues ya sí que nos daría pues ansiolíticos o bueno, nos derivaría a un psiquiatra para ya ponernos una medicación. Pero, aún así, cuando estamos en momentos de estrés que todavía no llegan a ser ya una patología, sino que todavía estamos en un estadio temprano, pues existen varias formas, varias maneras para reducir este estrés. Por ejemplo, aquí vamos a dar varios ejemplos, una mayor organización de las tareas diarias nos ayudaría a disminuir estos niveles de estrés. Desconectar, igual que muchas veces nos ponemos estrictos a la hora de llegar a unos objetivos, de ser lo más productivos posibles, también nos tenemos, lo primero, que celebrar cada vez que conseguimos estos objetivos, aunque no los hayamos conseguido todos, y tomarnos tiempo libre, tiempo libre para desconectar, tiempo libre para hacer actividades que hagan que nuestra mente esté en otro lugar diferente y que no pueda pensar, ya sea bailar, ya sea cantar, lo que nos guste a cada uno, con hobbies, con amigos, con familiares, y obviamente tomarnos la vida no tan en serio, tomar la vida con más alegría, relativizar las cosas, aprender a decir que no, priorizar, priorizar es muy importante, al final dar a cada cosa el tiempo y no ir cogiendo las cosas según vienen, porque al final, hoy en día, entre el trabajo, entre compra, entre casa, entre todas las cosas que tenemos que hacer, si no aprendemos a priorizar, darle la importancia que tienen y a ponerlas en el tiempo, no vamos a estresarnos al final. El mindfulness, que se ha puesto muy de moda también, es una buena manera, el estar aquí y ahora, con lo que estamos haciendo en cada momento, y no estar con la cabeza en otra parte mientras estamos haciendo una tarea, eso es muy importante, disfrutar de cada cosa que hacemos, si estamos cocinando, cocinando, si estamos dando un paseo, observar, ver lo que tenemos alrededor, disfrutar, respirar, oler, utilizar todos los sentidos que tenemos para captar la mayor cantidad de estímulos que hay a nuestro alrededor y no entrar en conversación interna con nuestra mente, que al final un poco empezamos a pensar en las cosas, hacernos nuestras películas, y esto es lo que al final nos hace que normalmente, si son películas con final malo, pues que nos estresemos todavía más, y además son películas que realmente luego nos hacemos suposiciones que muchas veces no son reales. El contacto positivo también sería una manera de aliviar el estrés, ya sea acariciándonos, abrazándonos, besándonos, tener relaciones sexuales también ayuda a liberar el estrés, porque liberamos una hormona que se llama oxitocina, la oxitocina no nos va a hacer que nos sintamos bien y que además se reduzca la presión arterial. Escuchar música relajante o cualquier música que nos guste puede ser una manera también buena de aliviar este estrés. Respiraciones profundas, ya normalmente ahora ya los móviles y los relojes ya nos van avisando como tres o cuatro veces al día cuando nos notan las pulsaciones un poquito más aceleradas, nos avisan de que tenemos que parar un minuto y hacer unas respiraciones profundas. Y luego también pues tener una mascota siempre viene bien, tener una distracción, tener que cuidar de un animal, sacarle de paseo o si no pues cuidarle dentro de casa si tenemos un gato o cualquier otro animal. Y, como no, el ejercicio físico. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer para combatir el estrés. Puede parecer contradictorio, es decir que algo que nos estresa, que estresa a nuestro cuerpo, pueda conseguir estos efectos a nivel de nuestra mente. ¿Cómo es posible esto? Pues realmente porque nos va a ayudar a producir endorfinas, que como ya he dicho antes, pues mejoran el estado de ánimo y actúan como un analgésico natural. O sea, nosotros nos vamos a sentir mucho mejor, como que nos duelen menos las cosas. Y, por otro lado, ayuda a reducir los niveles de cortisol. Sobre todo, es verdad que si este deporte se hace de manera regular, pues todavía obtenemos unos mayores beneficios. No hace falta hacer grandes esfuerzos. La OMS recomienda hacer por lo menos un día o dos días a la semana de ejercicio intenso, en función también de la capacidad que tenga cada uno y del estado de salud de cada uno. Pero si vamos a una rutina habitual de ejercicio, siempre nos vamos a beneficiar de tanto de esto, tanto de la disminución del cortisol y de la liberación de estas endorfinas. El ejercicio físico mejora el sueño también. O sea, realmente, al estar mucho más agotados físicamente, conseguimos descansar mucho más y que la mente también caiga. Entonces, bueno, tanto el estrés como la ansiedad que nos afectan negativamente al sueño, en este caso, mejoraría con el ejercicio físico. Y, como no, cuando hacemos ejercicio físico regularmente, pues nos sentimos mejor, ya sea vía endorfinas o ya sea vía mirándonos al espejo y viéndonos mucho mejor, mucho más saludables, teniendo más fuerza, más rango de movimiento en algunos casos y pudiendo realizar las actividades diarias con una menor sensación de esfuerzo. ¿Qué recomendamos? Pues intentar encontrar una rutina de ejercicio, su actividad o actividad física, ya sea caminar por el campo, bailar, ir a la montaña, respirar aire puro, ir al gimnasio, hacer clases dirigidas, nadar, clases de yoga, clases de relajación. Bueno, podemos hacer aquí infinidad de actividades para mejorar todo esto. Se ha visto que las actividades que involucran movimientos repetitivos y que además necesitamos utilizar grandes grupos musculares, es decir, sobre todo a nivel de pierna, que son los músculos más grandes, también el abdomen, ayudan a aliviar este estrés y luego el ejercicio regular que ayuda a reducir, como hemos dicho antes, el estrés y la ansiedad y a liberar endorfinas y mejorar tanto el sueño como la imagen personal. Ahora sí, ya después del ejercicio, complementos para disminuir el estrés y la ansiedad. Aquí existen varios complementos. Por un lado, tenemos el omega-3, la bacopa, la asbaganda, la rodiola, estos son unas plantas ayurvédicas, se utilizaban en medicina en la India, pero bueno, cada vez se utilizan más en todo el mundo. La L-teanina, que es un aminoácido que está en el té verde, que no hay que confundirlo con la teína, es L-teanina y que favorece la producción de serotonina, que es una hormona que producimos y que nos hace estar relajados, que nos hace estar bien. La grifonia, que es muy rica en un aminoácido, que es el triptófano, pero además está en una forma mejorada, que es el 5-hidroxitriptófano, que seguramente lo hayáis escuchado alguna vez, que es el 5-HTP y que es un precursor también de la serotonina, la valeriana, la latina, la melisa y la pasiflora, que lo que hacen sobre todo estas plantas son gabaérgicos. ¿Qué significa que son gabaérgicos? Que el gaba es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, que lo que va a hacer es que cuando nosotros estamos muy nerviosos, es decir, que en nuestra mente no paramos de pensar, de darle vueltas como si fuesen todos los pensamientos a muchísima velocidad, es como si cogiésemos con estas plantas y bajásemos o redujésemos los amperios de nuestra cabeza, esa tensión eléctrica gracias a la producción de este gaba y a que los receptores de gaba como que se expresan más todavía. Y luego también tenemos las vitaminas del grupo B que participan en la formación de neurotransmisores y en la obtención de energía por parte de las células y la papaya fermentada, que también tiene estudios hechos en estrés ocupacional, estrés por trabajo, porque el estrés al final, el estrés emocional y el estrés físico siempre nos van a producir un exceso de radicales libres o de estrés oxidativo, es decir, de moléculas que realmente son dañinas para nuestro cuerpo, para nuestras células. Y por otro lado, pues aceites esenciales. Bueno, como ya he comentado, ayudan a reducir los omega-3, ayudan a reducir la ansiedad. Se hicieron estudios, por ejemplo, del consumo de omega-3 en estudiantes de medicina y se redujo el estrés previo a los exámenes en un 20%. Este producto que nosotros estamos mostrando aquí es un producto que diseñó la doctora Gloria Sabater y que se llama Active Stress Control. Este, por un lado, nos aportaría omega-3 en la forma de DHA principalmente, porque luego tiene también una parte que es el EPA, pero que es una parte menor, pero bueno, tendría las dos partes, pero sobre todo DHA que es el componente mayoritario de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Y por otro lado, tendríamos todas las vitaminas del grupo B además en su forma activa, es decir, que las vitaminas del grupo B son provitaminas, en estado natural son provitaminas, es decir, que nuestro cuerpo cuando nosotros las comemos y llegan al hígado, en el hígado se tienen que activar, sobre todo la B6- pero el ácido fólico y la B12 se tienen que activar, entonces nosotros ya las ponemos en la forma activa porque de esa manera ya podemos abarcar a toda la población, hay parte de la población que no metila o metila muy poco o metila muy, 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 muy poco, entonces necesitarían tomar siempre estas vitaminas tanto la B12 como la B9, el fólico y la cianocobalamina que en este caso está en forma de metilcobalamina ya metilada y el fólico en el metilfolato y en la forma activa de esta manera nos aseguramos de llegar a toda la población, entonces con esto pues sí que se ha visto que en TDAH en síndromes de trastornos de hiperactividad a nivel de estrés general con una cápsula todas las mañanas mejora muchísimo. luego por otro lado la bacopa, la asbaganda y la rodiola son hierbas que tienen infinidad de estudios en los que han demostrado que mejoran y reducen el estrés tanto las hormonas asociadas al estrés es como si en lugar de hacer ejercicio para bajar los niveles de cortisol pues nos tomásemos una sustancia que nos ayuda a reducir estos niveles de manera natural. Aparte de la bacopa la asbaganda y la rodiola pues la valeriana la tirada pasiflor y la melisa que ya os he contado antes como estos receptores GABA al estar alterados son capaces de alcanzar o recoger más GABA más este neurotransmisor de tal manera que se reduce el estrés. Entonces bueno en este producto el Active Sweet Dreams tendría estas estas tres bueno tendría rodiola por un lado valeriana tilapas y flora melisa la L-tianina también que os he comentado antes que incrementa los niveles de serotonina y la grifonia que es un precursor de la serotonina. Y bueno aquí tendríamos la fórmula completa realmente aquí lo que lo que vamos a hacer con este con este producto pues es regular el estrés y bajar los niveles de cortisol gracias a la rodiola y luego utilizar el resto de plantas por un lado para aumentar la cantidad de GABA y por otro lado pues para favorecer la transformación del triptófano de la dieta y del triptófano que nos aporta la grifonia en serotonina y a la vez que esa serotonina gracias a la vitamina B6 al zinc y al magnesio se transforme en melatonina que sería una melatonina además muy interesante porque sería una melatonina que produciríamos nosotros internamente y que sería mucho más eficaz que la que podamos tomar de manera externa es decir tomando la melatonina en sí la sustancia luego la papaya fermentada como ya os he comentado hay estudios muy buenos que hablan pues este este producto la verdad que es una pasada son unos sobres que se ponen en boca y se deshacen con la saliva y se vio que mejoraba los niveles de estrés oxidativo es decir que lo reduce el estrés oxidativo entonces tiene casi más de 80 estudios publicados y uno de los estudios lo tiene en estrés ocupacional estrés por el trabajo y se ha visto que tiene unos resultados maravillosos también en disfunción endotelial es decir que nosotros cuando tenemos la presión alta estamos estresados normalmente la capa interna de nuestras venas y de nuestras arterias se encoge y con con el InmunAIDS lo que conseguimos es una vasodilatación una mejor más que vasodilatación que funcione en condiciones es decir que se vasodilate cuando se tiene que vasodilatar y que se contraiga cuando se tiene que contraer o sea que recuperamos la funcionalidad de nuestro sistema cardiovascular y por último pues también hablar por qué no de los aceites esenciales por ejemplo la arabanda se utilizaba cuando en el siglo pasado bueno o más tiempo hace más tiempo hace 100 años o 200 años no existía en lo que es la anestesia como tal se utilizaba aceite esencial de lavanda para para relajar para para inducir un poco como inductor al sueño y son y existen más aceites esenciales que bueno si en anti-aging shop tienen bastantes entonces bueno sí que las chicas os pueden informar mejor pero bueno el de lavanda la verdad que es un aceite esencial muy interesante y que podemos incluso poner en nuestra almohada unas gotitas tampoco mucho porque huele muchísimo o mezclarlo con un aceite de base es decir un aceite de almendras otro tipo de aceite que sirva como vehiculizante y poner unas gotitas del aceite esencial de lavanda y darnos un poquito en algunas zonas como en las muñecas por ejemplo detrás de las orejas zonas donde haya un flujo de sangre que pueda absorber este aceite esencial para que haga su efecto a nivel a nivel interno y sin más bueno comentaros que muchísimas gracias por por asistir que que con el código sin guión estrés tienen un 15% de descuento en estos productos y que muchas gracias por todo que ha sido un placer y bueno ahora vamos a pasar a a las preguntas y un placer muy bien muchas gracias Roberto no sé si los espectadores tienen alguna pregunta que quieran dejarnos ahora en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas para transmitírselas a Roberto mientras tanto mientras se deciden si quieren hacer alguna pregunta en los próximos días van a recibir por mail la grabación de de este webinar y en el mismo mail les pondremos el código de descuento y creo que este código va a estar habilitado hasta el 31 de mayo porque es exclusivo para las personas que asistieron a esta presentación bueno parece que no que no hay ninguna duda no tienen preguntas les recuerdo que si posteriormente en el momento que vayan a comprar o que se les ocurra alguna consulta en la página web de anti aging tienen varios lugares y distintos medios por los que pueden consultar hay un whatsapp que está abierto permanentemente y lo contestan enseguida las profesionales que atienden todo el tema de la web tienen también un formulario de contacto para hacer cualquier tipo de consulta y bueno el que quiera puede ir presencialmente a la tienda que está en Barcelona en vía Augusta 48 así que bueno si no tienen preguntas yo creo que estaría bien dejarlo por aquí muchas gracias por vuestra asistencia y esperamos que les haya sido útil recuerden seguirnos en las redes sociales que por allí también estamos compartiendo mucha información para todo lo que tiene que ver con información de estudios que avalan los suplementos que normalmente recomendamos así que nada si no hay preguntas estaría por aquí Roberto muy bien perfecto muchas gracias a todas por asistir y un placer muchas gracias buenas tardes gracias Gracias.